Lionel Messi y su padre serán juzgados en España por tres presuntos delitos de fraude fiscal. El juez encargado del caso desestimó la petición de la Fiscalía que libraba del proceso al futbolista. Padre e hijo son señalados de haber defraudado a la hacienda pública más de 5 millones de dólares en impuestos por derechos de imagen del jugador entre 2007 y 2009. Según la justicia, lo habrían hecho a través de empresas pantalla creadas en Belice y Uruguay, considerados paraísos fiscales en ese entonces. La Fiscalía pidió 18 meses de prisión para el padre de Messi y una multa equivalente a la mitad de la cifra defraudada. El astro del Barcelona podría enfrentar penas similares. No obstante, ambos podrían salvarse de la cárcel, ya que en España las condenas inferiores a dos años no implican necesariamente terminar tras las rejas. Al inicio de la causa, los dos desmintieron las acusaciones y culparon a un ex asesor, pero posteriormente el padre del jugador asumió la responsabilidad y pidió que desvincularan a su hijo del caso. Gracias.